A chingar RPG de que penejo, pucho muñeco es tu RPG Tú puedes, Joso, la aturdidora y luego matalo y ya te interesa en taca ¿Cómo hiciste eso, Joso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se supone que hiciste ahí, Joso? Ni tú sabes cómo le diste, pero le diste A ver, Joso, te marcó un contrato Tienes la con...